¡Estamos listo! ¡Estamos listo! ¡Vamos, vamos, su valenciano! Por eso digo así cantando mi canción Yo soy el abandonero escritito, corazón de mi bandido ¡Cierre, mamá de Jesús! ¡Y a balazo, mamá! ¡A balazo, a balazo, a balazo! ¡Y a hoy, a hoy, a hoy, a hoy! ¡Vamos, con la moneda! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta, la hijita! ¡Vamos! 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 ¡A la vuelta, la vuelta, la gente ya está ven space! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la vuelta! ¡Ay, ay, ay!